la ruta del tren maya será una de las zonas más atractivas por los turistas tanto nacionales como extranjeros ya que el presidente de méxico anuncia proyectos millonarios para salvaguardar zonas arqueológicas por donde pasará el gran tren maya el instituto nacional de antropología e historia de méxico junto con la secretaría de cultura dieron a conocer los detalles del nuevo programa de mejoramiento de zonas arqueológicas llamado promesa como su nombre lo dice promete fortalecer la infraestructura de los sitios que tendrán incremento en el turismo con la operación del tren maya ya que habrá gran proximidad con la ruta que conectará a los destinos del sureste mexicano este programa tendrá una inversión total de 4 millones 906 mil pesos incluirá investigaciones conservación infraestructura y servicios en 21 lugares además se construirán dos nuevos y lujosos museos en chichén itzá y en la ruta por en la conferencia matutina del presidente andrés manuel lópez obrador el director general del ina diego prieto hernández mencionó que la intervención del proyecto del tren maya en aspectos de salvamento arqueológico ascenderán a 248 millones de pesos incluyendo el proyecto promesa esto representa una gran oportunidad histórica para la puesta de valor del patrimonio cultural de la región del sureste mexicano jamás se había hecho tanta inversión en esta región de méxico como ahora el director general del ina diego prieto comentó que en cada uno de los sitios referidos habrá equipos liderados por arqueólogos y restauradores de la institución que realizarán procesos de diagnósticos de excavación investigación y conservación de igual manera en estos lugares se mostrarán varios de los descubrimientos derivados de las tareas de salvamento arqueológico que se encuentran en los tramos del tren maya con estas acciones el sureste de méxico exhibirá a través de sus grandes y ricosos museos la riqueza cultural de los mayas además de la importante investigación de salvamento arqueológico que acompaña al proyecto tren maya simín cac esta relevante inversión del gobierno federal considera la implementación de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas denominado promesa que incluye acciones de investigación conservación infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos en los que se incrementará significativamente el número de visitantes la inversión en este rubro asciende a 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y 4 mil 906 millones de pesos dedicados al programa promesa y a los centros de atención a visitantes cadvis el promesa constituye una oportunidad histórica para el estudio conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región tomando en consideración los bienes arqueológicos históricos y paleontológicos que se ubican en los sitios a lo largo de la ruta así como el patrimonio vivo de las comunidades en el entorno el tramo 1 contempla las zonas arqueológicas de palenque en chiapas el tigre en campeche y moral reforma en tabasco el tramo 2 incluye a la zona arqueológica de etzna y la isla de jaina erigida por el trabajo de los antiguos mayas en campeche el tramo 3 comprende la zona arqueológica de civil chaltún así como uxmal y los demás sitios de la ruta puck abiertos al público caba xlapa xayil o xquintoc chacmultún y la fna el tramo 4 también en yucatán abarca las zonas de ecbalán y chichén itzá donde habrá de ampliarse el circuito de visita en el tramo 5 norte trabajaremos la zona de el meco en quintana roo en el tramo 5 sur consideramos las zonas de tulum tanca estrechamente vinculadas al parque jaguar así como coba y muyil en quintana roo en el tramo 6 trabajaremos en cojún lich quintana roo y en el tramo 7 haremos un enorme trabajo de investigación conservación e infraestructura para la antigua ciudad maya de calak mul patrimonio mundial en campeche en cada una de estas zonas equipos liderados por arqueólogos y restauradores del instituto nacional de antropología e historia llevan a cabo procesos de diagnóstico excavación estudios arqueológicos y conservación junto con el desarrollo de acciones para la ampliación de las áreas de visita el fortalecimiento de las unidades de servicio y la construcción de centros de atención a visitantes trabajamos ya en el desarrollo de planes de rehabilitación construcción ampliación renovación y mejoramiento de la infraestructura existente museos de sitio y otros servicios la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas así como en la atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales continuamos con la atención del mejoramiento de andadores y zonas de descanso con criterios de accesibilidad así como con una nueva señalización integral en maya e inglés además del español de manera particular se considera el acondicionamiento de áreas de conservación manejo estudio y resguardo de la inmensa cantidad de materiales arqueológicos resultado de las investigaciones y el salvamento trabajamos en el proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos museos con una arquitectura contemporánea integrada al contexto natural uno en la zona arqueológica de chichén itzá y otro en la ruta puc y también en la rehabilitación de espacios y salas introductorias de los museos existentes incorporando la actualización de información recursos didácticos explicativos lúdicos e inclusivos que combinen procesos museográficos tradicionales recursos multimedia y sistemas de comunicación digitales las obras ya se han iniciado en la zona arqueológica de palenque de acuerdo al proyecto los primeros resultados estarán listos en marzo de 2023 y en diciembre del mismo año estaremos concluyendo los cadvis y museos para estar listos cuando el tren inicie operaciones espacios en los que también se darán a conocer los más recientes descubrimientos derivados del salvamento arqueológico o a toc usbén paquili como el hallazgo localizado en la cueva del tramo 4 o el hueso de jaguar descubierto en el tramo 2 en la zona arqueológica de sacamucú y campeche o bien los hallazgos en las propias zonas arqueológicas como el joven dios del maíz encontrado recientemente en palenque lograr que los viajeros se interesen en conocer nuevos destinos a partir del recorrido en el tren maya nos impone el reto de ofrecer nuevos y renovados servicios para hacer de la visita de nacionales y extranjeros una experiencia de encuentro con el pasado y el presente del mundo maya en recorridos que vinculen aprendizaje reflexión y disfrute a